¿Qué es el despeñimiento de la retina? El despeñimiento de la retina es uno de los tratamientos que nosotros más tratamos como especialistas de la retina. El despeñimiento de la retina es una enfermedad grave del ojo y es grave porque puede conducir a la pérdida total de la visión y dar muchas complicaciones al ojo. Por tanto, tiene que tener un diagnóstico concreto y un tratamiento realmente muy bien seleccionado. Y el que tiene que hacer el diagnóstico concreto y el tratamiento seleccionado es un especialista en la retina. El paciente que padece un despeñimiento de la retina tiene una variedad de sintomatologías, muchas veces previas, que son cosas flotando, manchas oscuras, luces, y luego lo que hace es ir perdiendo la visión más o menos rápidamente dependiendo del tipo de desprendimiento de la retina que tenga. En suma, lo que tiene que hacer cuando note esos síntomas es acudir al oftalmólogo para ser examinado correctamente y luego ser tratado de forma apropiada. ¿Cómo se hace el examen? Pues el examen de un paciente que tiene desprendimiento de la retina, se le mide la visión que tiene, la presión, todos los parámetros habituales que se miden en un ojo y después se examina con instrumentos con el oftalmoscopio binocular y con unas lentes especiales para ver qué extensión tiene el desprendimiento, qué características tiene. Una vez hecho esto, diagnosticado y, digamos, dibujado todo lo que tiene el ojo en su interior y cuáles son las características de su desprendimiento, pues tenemos que pasar al otro punto que es la cirugía porque siempre el desmento de la retina es un tratamiento quirúrgico el que hay que hacer. Y se hacen operaciones que se pueden hacer por la parte exterior del ojo o por la parte interior del ojo, digamos, extendiendo la retina a través de instrumentos que se colocan dentro del interior del ojo y tratamos normalmente con láser, las rupturas que se han producido, etcétera, de una serie de técnicas que hacen que la retina se adapte y el paciente en unas semanas recupere la visión.